Es pues soy chavalo y chavala unita de la marimba Hoy me encuentro en el teatro José de la Cruz Mena De esta ciudad universitaria y es que estamos en la elección De chicos y chico humanidades de Lunar León Así que yo los invito para que conozcamos un poco más de la historia A ver quién gana y cómo está el ambiente por aquí Así que acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, primero que nada, pues el certamen de belleza de chicas facultativas Siempre se ha dado en honor a la belleza y a la inteligencia universitaria Hoy le tocó el día a la facultad de humanidades Estamos tratando de hacer la representación del mundo submarino La representación de los jóvenes estudiantes de la facultad de humanidades es masiva Porque todo y cada uno de los miembros de los grupos de apoyo son estudiantes de la facultad Y principalmente nosotros nos damos la oportunidad de solicitarles a ellos el apoyo incondicional Que nos han venido dando durante todo este proceso para poder hacer esto posible para ustedes Con nombre es Perín Escribete al presidente de la facultad de humanidad Con nombre es Perín Escribete al presidente de la facultad de humanidad ¡Una huya toda humanidad! ¿Cuál es la mejor facultad de nuestra alma mater? ¡Una huya toda humanidad! 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 que todos esperamos ¿Quién será la próxima chica de Humanidades 2013? La próxima chica de Humanidades 2013 es la señorita Ruth Cristina Morales El presidente de la carrera El presidente de la carrera Felicidades 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 Ahí pudieron ver entonces a los muchachos que estuvieron participando y mostrando su atributo físico e intelectual Así que espectacular estuvo todo Creo que ha sido una noche fenomenal que pudimos disfrutar toda esta gente bellísima que nos está sintonizando hasta ahora Así que con cámara de Osman Reyes informó por hoy Tiene Marín para Rafael Ramírez Volvemos al estudio Gracias por ver el video Un saludo